Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido un casino personal Es que si hubo algunas cosas que no me gustaron No volveré a tan sano desde que hablo Porque eres así Porque eres así Lo te deseo, mi corazón te digo Deseo que seas feliz aunque no seas conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando te logro tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco esta segunda opción a nadie De todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si te siempre hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado No me sé jugar Suerte en todo Tengo que apoyar Tengo que apoyar Estar sin la dignación de nadie De todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar Por no preguntar Antes de empezar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere Hoy no pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Estar sin la dignación de nadie Estar sin la dignación de nadie Estar sin la dignación de nadie Tengo que apoyar 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 Tengo que apoyar